modo habla de teléfono tal cual voz interpuesta o se pone un cuadro en la pantalla cuando tú tocas que se pone un cuadro ver alrededor de la del icono entonces cuando se pone un cuadro o hay una voz tocas el cuadro y haces doble golpe adentro del cuadro para ejecutarlo se desbloquea la pantalla y te pide el bloqueo de pantalla como el patrón pin o contraseña nomás escribes la contraseña de la pantalla o el pin de cuatro números o este el patrón ok lo bonito de eso es que nomás tocas una vez la letra y el número y se automáticamente se escribe en la barra otros teléfonos como los samsung tienes que seleccionar hacer doble golpe cada número cada letra hasta que se escribe en la pantalla ok si tu teléfono es un samsung y hace esa función busca mi vídeo en mi canal el título similar a este pero el samsung galaxy para que puedas este ver cómo desbloquea la pantalla vamos a abrir todos los folders y cada vez que tocas una opción se pone un cuadro ok entonces además doble golpe en ese cuadro y lo este haces doble golpe para que se abra tenemos aquí configuración o ajustes entonces vamos a tocar doble golpe y en dado caso que la configuración no está aquí y para mover la pantalla pones dos dedos para subir y bajar ok no más tocas ahí y si tienes que regresar tocas aquí doble golpe y este salir salir ok entonces tocas dos dos este pones dos dedos para mover la pantalla haces dos golpes para abrir configuración o ajustes pones dos dedos para mover la pantalla y vamos a seleccionar este accesibilidad que está aquí haces doble golpe y este si tienes que navegar la pantalla de igual manera pones dos dedos ok entonces seleccionas talkback doble golpe seleccionas de este lado y doble golpe a la izquierda y toca aceptar doble golpe y adiós voz interpuesta ahí está ya tu teléfono funciona normal este gracias por hacer mi vídeo avísame si tienes alguna pregunta y por favor suscríbete a mi canal para que tengas acceso a mis otros materiales relacionados con este de este teléfono como si se te olvide bloqueo pin bloqueo de pantalla con el patrón pino contraseña este y también si desaparece el teclado de google o solamente quieres hacer un receteo de fábrica para ese teléfono cualquier teléfono tableta o iphone en mi canal ok gracias suscríbete y dale un like al vídeo muchas gracias gracias